Yo soy la nena que a ti te ama Bésame Ven cuéntame Como lo hiciste para olvidar todos mis besos Ven cuéntame Si esta noche conmigo te pones traveso Escúchame Me llevaste el alma, lo hiciste poquito a poco Acuérdate Cuando estoy loca por ti, tú también estás loco No puede ser Que no puedo dejar de pensar un minuto en él Pégate Y bésame, bésame, bésame Bésame Quédate conmigo aquí en mi cama Sabes que Yo soy la nena que a ti te ama Bésame Despertarme contigo en la playa Sabes que El sol enciende tu cuerpo y alma Hazlo otra vez Mami, como lo hiciste una vez Quiero ver Hazlo otra vez Como lo hicimos la primera vez Contigo yo me voy pa' Cuba, Dominicana y Puerto Rico Rico en la noche en casa sentía que eso estaba escrito Tu cuerpo me llama, te quiere en mi cama Se prende la llama Metido en el drama de esta relación Bésame Quédate conmigo aquí en mi cama Sabes que Yo soy la nena que a ti te ama Bésame Despertarme contigo en la playa Sabes que Y el sol enciende tu cuerpo y alma Es que he pasado mucho tiempo, pero aún te quiero Escucha que quiero ser yo La que te da todo el calor Papi, tú me llenas de emoción Cápate conmigo No puede ser Que no puedo dejar de pensar un minuto en él Pégate Y bésame, bésame, bésame Bésame Quédate conmigo aquí en mi cama Sabes que Yo soy la nena que a ti te ama Bésame Despertarme contigo en la playa Sabes que El sol enciende tu cuerpo y alma Cápate conmigo